Hola amigos, bienvenidos a otro video, un super video porque hoy es mi cumpleaños, sí, cumplo 28 años y ahorita ya estamos en la quinta, 20 abuela, sí, vamos a estar aquí, me la rentaron por 8 horas, de 2 a 10 y luego vamos a ir a mi casa, a ver qué pasa, pero les voy a enseñar cómo es la quinta porque me gustó mucho porque es adentro de una cosa, es parte de una casa, pero yo tengo una aberca muy grande, vean, 20 abuela, miren, las fiestas están largas, ¿saben? y normalmente están, pues más chicas, me encantó, y luego acá tiene baños y una regadera, normal, y pues te ponen refri, bocina, estufa, pasador, para disco, estar guapo, comiendo hacer papitas y mesas y aire, eso te la rentan para, te la rentan para 20 personas, somos como 17, por covid, pero a mi se me hace bien por qué, para aquí a tanta gente, bueno, yo soy así, ¿verdad? él sí tiene simpiestas muy grandes, pero bueno, esta es la quinta, vamos a esperar a que llegue la gente, yo voy a nadar porque quiero nadar y pues me van a acompañar, la puerta, atrás, atrás, para que se salgan, no, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y que nadie me molestara. Entonces estuvo muy divertido. Y lo desquité. Comimos rico. No sé, me gustó mucho. Me lo pasó muy bien. Gracias. De nada. Y a todos los que me acompañaron. Gracias por acompañarme. Y hoy vamos a ir a comer con la mamá de José. Y con mi mamá. Y con mis sobrinas. Con las niñas. Y vamos a comer lo que se llama Báltico. Hay dos mariscos. Y como siempre José va a pedir carne. Carne con los mariscos. Me lo tenemos en ese lugar. Me gusta. Y espero que después de eso no hagamos nada. Estoy destrozada. O sea, no tengo cruda. No tengo nada de cruda. Pero sí me desvele. Entonces estoy viejito y ya me he pegado. ¿Tú cómo te la ponías de mi cumpleaños? ¿Un viernes? Cumpleaños. ¿Cómo cumpliendo? ¿De cuánto estuví? Ay, qué cosas. Quisiera tener una alberca en mi casa. Es como mi goal. Poder poner una alberca en mi casa para nadar todos los días. Porque por otro día son las que van a las quintas a las albercas. Y sin nada. O sea, si me pongo a nadar de verdad. No es más así de pelota de retos. Y ahorita me siento como que toda relajada. Me llame de mover más mi clase de spinning. Pero bueno. Ah, porque no les hemos contado. Pero Sofía y yo tenemos tres semanas. Llevado por la cuarta semana. Yendo a spinning. Toda sin fallar. Ajá. Todos los días. Bueno, de lunes a viernes. A las seis y media de la mañana es la clase. Y la verdad te lo recomiendo. O sea, primero me costaba un poquito levantarme. Pero por el hecho de levantarme. Pero ya ahorita ya no me pese levantarme. Y aparte todo el día. Bueno, todo el día. Como hasta las cinco o seis. Ando con mucha energía. Y luego me da mucho sueño. Pero como veinte minutos que me duermo. Ya todo esto es como si nada. Entonces. Me está gustando ese hábito. Espero no dejarlo. Como siempre dejamos todo. Verdad. Ahora vamos a la atención. No vamos a box. A box. Nada. Pero espero no dejarlo por un rato. Así me está gustando. Y estoy viendo efectos positivos en mi cuerpo. Y ya sé. Es bueno. Ahora tiene ejercicio. Pero bueno. Ya que estamos allá. Regretamos. Y ya que estamos esperando que lleguen todos. Nos tocó ahora el privado se llama. Pero como somos nueve. Como soy influencer. Mi madre son de casos para guardar. Ah, sí. Sí. Ah, no. Pásale. Acabas una mesa especial para ti. Ya te cuenta que tú vamos a un muerto cerrado. Está lindo. Sí. Sí, sí. Pero además que hay una mosca. Nos tocan las moscas. Son lo peor en el mundo. Y anoche había una mosca. En el cuarto. No sé. O sea, ¿por qué hacen las moscas en el cuarto? Lo comí hasta abajo. ¿Por qué llegó a radio? No sé. Pero ahí estaba. Y yo nomás veía que se paraba en la cámara. En mi cuerpo. O sea, pues no sé. Y yo sé, odio a las dos. Pero bueno. Mi madre. Así es de mirar. En el sur se van las moscas, ¿no? ¿No? Se mueren a la vez. Ay, ya me lo sé. Bueno, bien de que vengan todos los sur se van. Buen día, buen día. Bueno, ese fue el festejo de mi cumpleaños número 28. La verdad me lo pasé súper padrisísimo. Fui la más feliz. Ya me gustó esa quinta como para rentarla sin motivo alguno. Ya guardé el número y todo. Porque fue súper grande la alberca y no estaba tan fría. No, súper padre. Estaba flower. Estaba flower. Y bueno. Gracias a todos los que me acompañaron. Y me gustaron mucho mis regalos. Vean, me regalaron los patines. Soy la más feliz. Porque son patines de cuatro ruedas, de tres, de ruedas en línea y de, ¿cómo se llama? ¿X? No. ¿Dos y dos? De para el hielo. Ah, de hoja. De hoja para el hielo. De hojita. Y me agarraron un vestido, me agarraron dulces, una bolsa, unas pulseras, unas pulseras, una pulsera súper preciosa de oro. Y me regaló él. ¿Qué va? Y un chocolate. Un chocolate. Entonces todo me encanta. Un globo. Me gustó mucho el globo, ¿se acuerdan? Un balón. Conseguí un globo este año. Bueno. Entonces, bueno. Ese día estuvo muy divertido. Estuve esto muy tarde practicando con amigos de él. Y, y, y. ¿Y? Pues esperar el próximo año. Un chaleco. Chaleco. Ay, todo me gusta. Anti-balas. ¿Te la paraste, padre? Ese día sí. Bueno, a mí temprano. Temprano. Lo único malo fue que, por la desvelada ese día, y porque la siguiente, bueno. Entonces después fuimos a la feria. Falte al spinning. ¡No! Pero ya volvimos a ir. ¡No! Fue una, una pequeña fantita considerada por, por mi compenio. Se vale, se vale. Ah, y también después de, como vieron en el video, después de mi festejo, el domingo, íbamos a comer para que su mamá pudiera estar en mi festejo. A Valle. A Valdoria. No, a Báltico. A Báltico, a Báltico. Pero bueno, eso es todo por este video. Ojalá les haya gustado. Si te gustó, regárenos un like. Suscríbanse. Activen la campanita. Déjenos sus comentarios. Sigan sus redes sociales. Y... Que tengan una excelente vida. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye. ¡Chau!